Tragedia sucedida esta mañana en el madrileño barrio de Salamanca. Y es que un hombre de 46 años ha confesado haber matado a su madre a martillazos en su vivienda del número 8 de la calle Lumbia, muy cerca de la plaza de Manuel Becerra. Se acerca hasta el lugar una uvi móvil que comprueba que en el domicilio hay una mujer de 73 años que ya se encuentra fallecida. La víctima presenta varias heridas y traumatismos en la zona de la cabeza realizados con un objeto contundente. Agentes de la Policía Nacional se han llevado detenido al presunto parricida, quien se encontraba aún en la vivienda. Era un hombre como un poco raro, lo que pasa es que siempre era muy simpático, de hecho conmigo y con mi madre siempre hablaba, siempre había sido muy simpático. La víctima de 72 años vivía en el piso junto a sus dos hijos, mientras que su marido había abandonado la vivienda recientemente. Pues eso, muy estropeada, que se ha quedado muy mal, hasta enferma, entonces el problema es ese. Y claro, si le ha venido el problema por el padre que se le han llevado a la residencia y ahora él se ve a lo mejor ahí solo con la madre, lo mismo se le ha cruzado la vena y ha hecho lo que ha hecho. Todos los vecinos del bloque han lamentado la pérdida de una mujer que, según apuntan, era muy querida en todo el barrio.